Hola chicos hoy voy a hacer un videito prometí por llegar a esta cantidad de suscriptores así que hoy verán 25 sobre mi así que sin nada más que decir comencemos. Me gustan mucho los gatos y los perros incluyendo a los loros. Mi comida favorita es la pechuga XD y también la sopa y las lentejas y el pescado. Y claro también el espagueti me encantará. Soy de Colombia más específico soy recolombiano. Me llamo Eduardo Samuel XD. Tengo putos años arre bueno podemos decir que tengo 10 pero mi voz es de un puto bebé literal. Estoy esperando que pasen los años y comprarme mi propio micrófono XD y que mi puta voz se repare. Mi cumpleaños es el 18 de agustito o mejor agosto XD. Tengo dos hermanas o sea que me voy a volver marica mentira solo. Hay dos hombres en la casa yo y mi papá iba a tener un hermano pero se ahogó en la barriga de mi mamá F yo quería tener un hermanito. Me gustan muchos explorar lugares secretos en los juegos y me encantan los juegos de que tenemos que buscar algo como el unteg pero F que ya no habrá más sigamos. Yo solito edito mis video créanme pejenlo su suscribida porque india duró como 3 horas editando sin mentirle hasta un canal pequeño como el mío cuesta bueno sigamos. Soy de las típicas personas que no se rinden XD, soy alérgico a el mugre pero no a cualquier mugre, soy alérgico a algo tanto que un día lo toque y men me salieron unas ronchas que no podía caminar no comer ni alar, me llevaron al doctor y me dieron y una medicina XD. Valentina Cárdenas soy su amigo y lastimosamente caí en batalla porque le confese mi amor a ella y me mando a la verga a la misma Frienson porque que hice para perecer esto. Las personas o youtubers que me inspiraron a ser youtubers fueron Vegeta XD, Auron Crao y más youtubers que ellos me inspiraron XD. Me encantan las cosas picantes soy un mexicano con decirles que ayer me tomé como 20 limones con sal sin mentirles XD. Paso mucho tiempo en el computador y por eso ahora sufro de anemia o algo que me da mucho dolor de cabeza XD. No me gustan las películas de terror, no me gustan los zombies XD, mi meta de suscriptores es de 100 XD. Edito con distintos programas el que más me gusta el open shot y también me gustan shotcut y ppxdddddddddddd. No me gustan los anuncios y creo que a ninguno de nosotros les guste y hago mis miniaturas con pxlr, es muy buen editor de imágenes el no me pago el video pero vayan y visiten lo link en la descripción. Bueno crack hasta aquí el video de hoy, ya saben que les tengo más sorpresitas, adiós coman sopas y lentejas, adiós. Gracias. Gracias.